Gracias compañera presidenta, buenas tardes compañeros y compañeras de asambleístas. He escuchado con mucho detenimiento algunas intervenciones de compañeros de asambleístas. Yo oí al compañero Moncayo que decía que es de una pérdida que el docente tenga solo seis horas porque se pierde dos horas diarias, pero anteriormente decía el mismo y todo su bloque, decía que el maestro está sacrificado trabajando ocho horas, que es injusto que estén los maestros de Naura ocho horas, hoy dice que ya no es de eso, que ahora estamos quitando el derecho a los educandos. Entonces por favor hay que comenzar a hablar con la verdad y no venir a hacer demagogia. Con todo el respeto a Ricardo mi buen amigo, tú firmaste tú firmaste el informe que pasamos acá y ahí porque no se dijo nada. Igual que el compañero Chicaiza firmaron el informe. Compañeros, por favor veamos esas cosas y están diciendo también que ahora, compañero Chicaiza decía que los profesores están con estrés, con las enfermedades, número muchas, muchísimas. Pero hoy que estamos diciendo que tengamos los docentes que está reformándose y lo que decía Antonio Pozo no es desde que presentó usted Antonio. Esto la comisión, con Jimena Ponce ha venido trabajando toda la comisión un año atrás haciendo una evaluación porque no puede hacerse cada momento, cada instante reforma de un artículo, dos artículos, tres artículos. Nosotros lo que hacíamos con la comisión es recorrer el país hablando con los docentes, con los padres de familia y con los estudiantes. Para de esos insumos traer a la comisión y comenzar a debatir. Cuando llegó su proyecto asambleísta Pozo, la comisión ya estaba tratando y por eso que el cal acertadamente dijo que se unifique, porque igual llegó un proyecto de la compañera Kerli Torres de Alianza País y era en el mismo sentido del 117 y algunos artículos más. Se los ha cogido, pero si está tratando eso, ¿para qué vamos a decir de tal persona, tal persona? Lo dimos lectura respetuosamente a la comisión y se analizó que se trataba de la misma cosa. Hoy decimos muy claro en el 117, la jornada de trabajo. En eso tenemos que ser claros, compañero. Dice, la jornada de trabajo diaria será de ocho horas, seis horas dentro del establecimiento y dos, dentro o fuera. ¿Por qué se pone dentro o fuera? Cuando existe reuniones con los padres de familia, tiene que ser dentro de la institución educativa. Cuando existe, quienes somos docentes y conocemos, reuniones de junta diaria, tiene que hacerse dentro del establecimiento. Y las otras cosas, como es las tareas, lo que decían, preparación de material didáctico, se lo puede hacer un caso. Y no va a haber el inspector, no va a haber el policía que le siga al docente, sino es la responsabilidad de cada docente. Y tenemos que hacer con la tecnología, hacer por línea, seguir por línea, para que no digan después, seis horas docentes y las dos están en avagancia. No, compañeros, el docente ecuatoriano no es vago. El docente ecuatoriano sabe trabajar y cumplir. Por eso, que cuando hay en línea, está demostrando que ese trabajo se dará para los directores académicos, los vicerectores académicos, para que haga un seguimiento. Porque tampoco podemos decir que las dos horas que les falta arreloj es tiempo libre para el docente. No lo es así. Otro de los puntos que aquí se ha reclamado, y fue iniciativa del compañero presidente de la República, y lo dijo muy claro. Hay docentes que están con título de tercer nivel, pero no tienen el título docente. A ellos se les estaba pagando, como a un contratado bachiller, a cuatrocientos ochenta dólares. ¿Hoy qué estamos pidiendo con esto? Que pide el compañero presidente de la República que hagamos la justicia con eso. En poner en categoría G a quien tiene tercer nivel, así no sea docente. Pero también le decimos que tiene tres años, tres años para hacer su maestría y profesionalizarse en educación, para que pueda seguir el ascenso de todo. Menos cierto y otras cosas que se dicen. Que porque se ha oído que aquí en la asamblea se está tratando la jornada, el ministro lo ha hecho. No, señores. El ministro es la autoridad educativa a nivel nacional. Y él lo hizo por convicción de él. No porque nadie nos lo ha sugerido. Nadie lo ha dicho. Él vio que esa era la forma de actuar. Entonces el señor ministro lo ha hecho con potestad que tiene. También estamos viendo en la cuestión de los cambios, que mucho se decía y comenzó hace un momento. Cuando existe una excepción, una excepción, la máxima autoridad, el ministro, previo a informe de planificación y todo esto puede darle el pase a un docente a otra zona fuera de su distrito. Pero tendrá también el docente una bonificación. Y ojo, compañeros, que ahí están confundiendo. Decían, en cualquier momento, no. Solo a los docentes que están cinco, hasta cinco años en la docencia. Se lo puede hacer y una sola vez en su carrera. El resto estamos dando la seguridad, la estabilidad a los docentes. Eso es una propuesta de aquí, de la Comisión y del Movimiento País. Que no estamos quitando ni perjudicando en ningún sentido al ministerio ecuatoriano. Nosotros estamos hablando que nadie se preocupó aquí, no escuché. Habían los dobes donde antes se hacía el análisis. El estudio del adolescente, del joven, ya no existía. Hoy le estamos diciendo qué profesional tiene que ir allá. Porque no quien quiera puede estar dispuesto a trabajar con los niños en la adolescencia. Donde necesitar un psicólogo, un trabajador social, un psicólogo clínico, un psicólogo general para ver y saber los problemas que está pasando el adolescente. Aquí se ha presentado algunas veces la cuestión del bullying. Pero eso no es cuestión de estar solo en la ley. Si tenemos en el Código Civil y tenemos en otros códigos de la niñez y adolescencia. Tenemos que tener un departamento que sepa lo que está sucediendo con ese joven. Pero aquí no lo han pronunciado. Pero sí el bloque de Alianza País ha conversado, ha debatido y ha dicho que tiene que ir en esta ley a ese departamento que no existía. Esos son adelantos que no solo estamos pensando en el docente, también en el dicente y en la comunidad educativa. Nosotros decían que hay que poner y aclarar que en el acuerdo ministerial están los establecimientos que tienen dos y tres jornadas. No, señores. Aquí estamos leitando para todos. Tendrán las seis horas dentro del establecimiento y las dos horas dentro o fuera, como expliqué anteriormente. Por eso, compañeros, yo veo que algunos compañeros vienen y dicen muchas cosas que no están apegados a la verdad. Y yo sí les pidiera a todos los compañeros de Asamblea que cuando vengamos de acá a un debate de una ley, siquiera nos informemos de lo que la comisión respectiva presenta a la secretaría para acceder a lectura. Aquí se contradicen muchísimas cosas en las que se hablan que estamos perjudicando a los niños, a los jóvenes de educación. No es verdad. Que aquí por presión de alguien estamos este rato actuando a que sean seis horas dentro. No, señores. Aquí se ha venido trabajando en esta comisión desde tiempos atrás. ¿Para qué? Para decirle al magisterio. Estamos haciendo las reformas necesarias que ustedes han solicitado a los cuatro años de vigencia de la ley, con una evaluación que se ha venido haciendo constantemente, con responsabilidad y sin venir a hacer demagogia. Porque muy fácil era para nosotros, en el periodo de Jimena Ponce, aprobarle a los, en el primer año que estaba ella. Es decir, cambiemos para que el magisterio esté tranquilo. No. Hay que hacerlo con responsabilidad. Y el hacer esto con responsabilidad es también socializando y en tipo fiscalizando que se cumpla la ley en toda la educación del Ecuador. Tengo un minuto, Asambleisa. Gracias, compañera Presidenta. Por eso, compañeros, que este proyecto de ley que es enviado, muchas cosas de ellos, en beneficio del magisterio nacional, es del compañero Presidente de la República, República, Rafael Correa Delgado. Así es que no nos llevemos del título, muchos, que porque yo puse o no puse, no. Y el resto es trabajado con todos los insumos que ha presentado todos los actores de la educación. Profesores, maestros, estudiantes, padres de la familia y ustedes, compañeros asambleístas, quienes han dado ese insumo para poder trabajar y hacer hoy una realidad para el magisterio ecuatoriano. Gracias, compañera Presidenta. Gracias, compañeros de Asambleisa.